Oye chico, mi escalera pues Oye, no, 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 mi equipo chichero Bueno, ya van a ser casi las nueve Aquí ya no tenemos nada que hacer Sí, además ya están desmantelando toda mi escenografía Bueno chicos, hay que alegrarnos, nos vamos a ir a la realidad Bueno, muchas gracias por el cariño y de un clavo para todos los pastrulos Chao Muchas gracias, siempre me voy a acordar de ustedes, gracias Muchas gracias por todo el cariño que nos han dado, chao Gracias de verdad Muchas gracias, que de arriba los bendiga Chao, Perú Uy, me olvidé de mi pollo, vete Ya vámonos Chao Y muchas gracias por creer en todo esto Marcia, fíjate Adiós, Perú Quédate vivía Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video